Bueno, fíjate que hay alguna persona que me están escribiendo que dicen que se hacen todos los Oscars para todas las personas que están nominadas. No es así. Que no es los Oscars en la placa. Exactamente, no es así. O sea, eso lo han dicho una y otra vez, que dicen, se pueden saber cómo ven las nominaciones. No, nunca las muestran, porque he hecho no así. Bueno, nosotros hemos hecho reportajes, hemos estado allá en los Oscars y todo. Así que, zanjado el tema, no es así. No es así. No es así, derechamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, te puse una pregunta. Si es que no es así, no se hace una placa para cada nominado, y Leonardo DiCaprio se filtró, ¿puede caber la posibilidad que la academia, para resguardar su integridad, no le dé el Oscar al pobre Leonardo DiCaprio en esta tercera ocasión? Es que tanto se lo merece, que ya sea que se lo den, no, digamos, puede ser que haya una conspiración en este caso. Entonces, yo creo que debieran hacerlo. Ahora, sin embargo, si se lo dan, yo creo que van a haber algunos que están más de acuerdo con que sí. Ahora, ojo, si es que alguien de aquí en adelante dice, no, es costumbre del Oscar hacer placa para todos, y comienzan a aparecer, yo creo que sería una reglín que van a tener obligadamente que hacer de este año. Pero esa pregunta se ha hecho siempre, así como si las papeletas, cuando algunos dicen que se han equivocado, cuando llegaron el premio a Marisa Tomei, por ejemplo. No, la decisión se hizo ya, los Oscars ya están decididos hace algunos días, las estatuidas se hicieron hace semanas, y obviamente solo hoy día se sabe quiénes ganaron, pero ya está completamente sellado. Salpa, Ana Józ, ¿quiénes son las personas que votan y que integran esta academia? Los miembros de la academia son seis mil y tantos, más o menos, aproximadamente seis mil directores, actores, todos estos sindicatos que previamente hacen entregas de premios, y por eso son indicadores de qué va a pasar con el Oscar. Cuando uno escucha los sagos, cuando escuchan los globos de oro, están indicando, porque estas mismas personas conforman la academia. Sacaba actor, director, productor, vistorita, etc., empiezan a integrar la academia, digo aproximadamente seis mil, porque obviamente va creciendo este grupo de personas que votan, y todos ellos tienen derecho a votar. Finalizamos.